¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Todo bien? Me alegro. Estamos en este episodio, creo que va a dar súper poquito, y nos vamos a mejorar la armadura. Porque estamos re-mangos para esto, ¿sabes? Así que, nuestro plan es mejorar la armadura. Y el plan para eso es, primero el arco, porque si es poder uno hago con hierro, está afonado. Mata al creeper de dos tiros, así que, nos sirve un montón. De paso, terminamos la casita en el anterior episodio. Si lo quieren ver, les dejaré una etiqueta para que lo vean. Estaba cocinando vidrio, como ya ven, terminé con la receta. Estaba pensando en hacer un segundo piso, pero haciendo los cálculos no me va a alcanzar, así que... Está medio, 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 truqui, truqui, ¿viste? Ahí está nuestra hermosa pesita, que hicimos en el anterior episodio. Vamos con 30 FPS, que nos sirve un montón. Y, como dije, vamos a mejorar la armadura. Uy, la tierrita. Ya hice la miniatura, creo, así que... Está todo fachero. Vamos a buscar el... ¿Cómo se llama? Este hilo, para perciar nuestro arco y juntarla. Ah, amigo, que necesitamos yunke. Uy, verdad. Uy, no podemos hacer el arco mamadísimo. Qué lástima. Eh, vamos a buscar... Hilo. No encontramos hilo, ¿por qué dormí? No, 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 porque estoy re perdido ahora. Necesitamos hilo. ¿Dónde se consigue hilo? Mira. El guachín de las 500 palabras. Mira, ahí su primo. El guachín y su primo, y su primo, y su primo, y otro guachín más. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué no. ¿Qué está pasando? Muerto. Necesitamos... Una arañita. Otro creeper. Otro creeper. Otro creeper. Soy reprobado. Se me acabó el cozo. No estoy murido, estoy murido, estoy murido. No estoy murido. Soy reprobado. Soy reprobado. Soy reprobado. No le pego ninguna. El aim. Listo. Y vamos a morir, pues chabón. Nuestro episodio acaba de cambiar. Ahora estamos la misma. Increíble cómo cambian las cosas. No queremos portar nuestro nivel 20. Que nos costó bastante conseguirlo. Y... No encontramos hilo. Lo que tocamos es hilo. El hilo es lo más importante del mundo. Que si, diamante. No, no. Hilo. Uy, que igual que muero. Igual que muero por el niño. Igual que muero por el niño. Por el niño muero. Por el niño muero. Sí, sí, sí. Por el niño, por el niño. Por el niño, por el niño, por el niño, por el niño. Muero por el niño. Ay, igual no muero por el niño. Eh, ni tanto. Tanto. No, 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 no. Pero cabrón, suscríbanse por favor. Si consumen mi contenido, por favor. Solo es apretar un botoncito y... Y es gratis, ¿sabes? No como el Spotify. Eso sí que es caro. Ya, tiraba ahí. Ya, pero... Suscríbanse, cabrón. Y siguiendo con el episodio. Vamos a buscar hilo. Si no encontramos hilo, estamos en la muerte segura. Ah, ahí está. En serio, no encuentro una arañita por ningún lado. Eso que está ahí, ¿sabes? Uy, ¿sabes dónde se puede conseguir hilo? Con las algas, no. Los truguitruguitruguit, ¿sabes? Sí, creo que este episodio va a ser pura de relleno. Pa' quedarme unos 20 minutos más. Necesito... Aquí, en esta agujita... Va a ver. Estoy segurísimo. Segurísimo. Que bueno. Agrabu. Caía de más alto y moría. Caía de más alto... Toco las lágrimas y me muero. Toco las lágrimas y me muero. Esa es trama agüita. Uy, hierrito que no sirve para el futuro. Hierrito. Al puerto de la muerte, sí, sí. Al puerto de la muerte. Al puerto de la muerte. Uy, una Enderman. Si no atropea ese Enderman, una... Uy, está muchísimo en el Enderman. ¡Tay, me ha de pego ni una! ¡Uy! ¡Uy! ¡No muero! ¡Sali! Soy un capo. Épico. Morí. Soy un capo. Esto me pasa por ir a pelear con Enderman sin escudo. Esta es la legión de vida. Nunca vayan a pelear con Enderman sin escudo. Si no le va a partir re bien. La cabeza. Uy, ahora no sé dónde morí, guachín. En serio, no me... No, amigo. No. No, amigo. No, no, me la contés. En serio, morí de esa manera tan... Tan, tan, no. El Enderman... El Enderman... El Endermit... Misión, buscar nuestras cosas. Y que no se me hayan quemado. Creo que se quemaron algo, pero... No es tan... Importante, creo. Mientras no se me quemé... El... 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 El arco, todo bien. Un momento Uy, un momento de alta tensión Creo que está por acá Lo maté Ah, no Menos mal Aquí estamos Esta es Esta es Esta es Esta es Buenísimo Soy buenísima Soy buenísima Aquí no guardes Rincón Enderman Por favor Gracias Aunque igual te voy a matar Sí, sí, ríete No más Enderman Ríete Que tú no sales vivo Aquí Mira Hacemos la La típica Esta me la enseñó Mi tío de jitita Y no se enojó ¿Cómo no se enojó? Mira, mira Y no nos soltó nada Qué lástima Ya no perdimos Nada No perdimos nada Ah, sí, sí Perdimos los niveles Y no sé para qué bajé Esta mina Si no solo voy a buscar Hilo Ah, sí, perdimos el Ah, no, está acá El piquito ¿Dónde estamos? Nuestra casita Está allá Nuestra hermosa casita Nuestra hermosa casita Está chiquitísima Vamos a ver cuánto es tiempo 9 minutos Literalmente empecé A grabar Solo para morir Increíble Creo que lo vamos a cortar 5 minutos más Y si no encontramos nada Y así no más Nos vamos Uy Peligro Uy, creo que Que idea Creo que Mira Es que yo siempre pienso Al futuro Es que si me había equivocado Nada Era pura mentira Vamos a plantar los burritos Y Ah, sí Mira También Vamos a hacer esto Que se llamaba A plantar De esto se va a tratar De este capítulo De plantar Uy Y hacer el arquito ese Aquí están Estos cultivos Facheros Estos cultivos Son los mejores Y el laurito Increíble Vamos a buscar Unos Cubos De agua Puede ser agua infinita Básico Ahí Vamos aquí Espero que se escuche bien Y que no se escuche La guía Porque si no Me pongo un solo tiro Este Estaba regresivo El chaval Ahí le damos A guía Le damos Aquí Tubi 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 Y aquí empezamos A plantar Nuestros super cultivos Se va a quemar el título De este video Y nuestro super arco Eso es aquí Puse mal el agua Increíble Eso es Repro Dos Tres Uno Aquí también Echar aquí 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 Tuqui Los que nos alcance Y ahí si viene una aldea No es su problema Porque estamos en una aldea Cerquita Ahí está No Amigo Viene a matarme Y salió muerto Uy Malísima ¿Qué pasó ahí? Está re obvio Cerramos esto Lo plantamos de nuevo Para tener más Y con esto Podemos dar Inicio A un nuevo capítulo Ya viste Ha sido tres capítulos En uno Inicio Inicio El capítulo De las vaquitas Hidroanimales Que van a estar Por ahí Por ahí Van a estar los animales Plantamos aquí Plantamos Decía Chabón Mira Lo que necesitamos Uy Esa no Uy Está chetadísimo Saca Un corazón O sea Un corazón Cinco corazones Un espada 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 No 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 Ni tierra No Mira el oídito Que me hizo Escucha Oh Estaba Recipes Esperar El chabón En rellenar Contamos esto No se puede contar Ase se cuenta No, no creo En esta parte Tenemos estos hilos, creo Y no encuentro más Arañita Increíble Cómo se dan las cosas Eh, vamos a ver Si esta araña da un hilo Termino el episodio aquí Uy, quiero matar Termino el episodio aquí Espera, espera, deja matar este guachín Nos vamos a nuestra hermosa casita Como es un corderito No, me sonó re turbioso Y aquí nos despedimos, chicos Eh, se me olvidó como despedir De nuevo Espero que les haya gustado Denle like, suscribanse Y eso Y sigan viendo Si les gusta Suscribanse Suscribanse Se los ruego Chao Chao Y espero que les haya gustado Chao Tu-ta-ti-to-di-to-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Gracias.